que mientras la oposición se debate, saber cómo sucede en el orden local, quiénes quieren, en pavadas, minúsculas, las mismas estupideces que se discuten acá, se discute la oposición en el plano nacional. La presidenta ha puesto un 35% de aumento para todas las necesidades básicas de la gente que no tiene el poder adquisitivo, no tiene los ingresos suficientes para acompañar el momento que estamos viviendo. Entonces, mientras en otros países que nosotros hemos tenido de modelo y que nos han vendido como las grandes capitales, están recortando todos los beneficios sociales para ver si pueden comer aquellos que no son financiistas, los empleados rasos, a ver si pueden comer, en Inglaterra se ha suspendido una comida diaria, pueden comer, acá la Argentina, con la brillante idea que ha tenido el equipo económico junto con otros países latinoamericanos, ha permitido una política de inclusión a través de crear un movimiento exactamente opuesto al de los 90, al que se está viviendo en Europa. crear trabajo, crear mano de obra, incluir y distribuir todo lo que los... la importancia de los... porque esto también es gran parte de los empresarios. Los empresarios hacen un aporte en lo que venden y en su pago de impuestos que permite tener un saldo para poder distribuirlo entre la gente más necesitada y mantener la cadena de consumo para que haya un bienestar generalizado. Que lo puede ver cualquier opositor fanático cuando va al supermercado y ver cómo salen los carros de toda la gente, del que viene gritando que tiene el IVA, desde que puso el último frasquito en el carrito, y va, y va con descuento, boleta A, boleta B, le doblan todo el abecedario, hasta la persona que solamente cobra su jornal. Todos los carritos salen llenos. Esa es la mayor riqueza que tiene este gobierno. Haber dado vuelta un país y convertirlo en un país digno. De muchas desigualdades. Claro, está cada vez menos. Por eso, eso es lo que está cambiando. Pero hay otro factor, permítame, dos minutos. Sí, sí, sí. Hay otro factor que es muy importante. Hay una convocatoria que ha hecho la Presidenta. De mirar para cuidar. Esa importancia que tiene, que tienen que salir todas las personas, todos los militantes, y ver qué precios aumentan y por qué aumentan, y tratar de discutirlo en las reuniones, en los barrios, y ver, para marcar a aquellos que quieran especular. Porque vuelvo a decir, el empresariado argentino, el sector agropecuario, el campo, el productor, el verdadero productor, están viviendo momentos brillantes, como nunca se vivió en la República Argentina. Como nunca se vivió en la República Argentina. Hay saldos y récordes de pago de impuestos. Cuando la evasión en la cultura de los años 90, de los años 80, desde el 55 en adelante, lo único que vivimos fueron países, gobiernos especulativos y gente pasando miseria. Todo eso se ha revertido, y tenemos la obligación, los militantes, y los que confiamos plenamente en este gobierno, de estar muy atentos, en mirar y cuidar para mantener este progreso, que le vuelvo a repetir, no se ha dado jamás en la historia de la República Argentina. Tomando las únicas dos referencias importantes, y que fueron combatidas el gobierno de Irigoye y el gobierno de Perón. Lo demás fue todo Chach y de Ilia, de Arturo Humberto e Ilia, lo demás fueron todos títeres de los niños y los intereses foráneos, y que han ido siempre contra el pueblo. Por eso hoy, defender este gobierno es una autodefensa, es actuar en defensa propia, de todos los sectores y de todas las ideologías en lo que hace a la dignidad humana. Tenemos que velar por salvar la democracia en la información, salvar la democracia en la inclusión, y salvar la democracia que algún par de vivillos no quieren aprovechar este auge económico para enriquecerse a costa de aumentos desmesurados e ilegales en la mercadería. Doctor, la última pregunta, que sigue mucho a Cristina. Cristina, de la nata y lo que ha presentado, de las bóvedas, de las olvas... Pobre de la nata... ¿Lo vio usted o no? No, 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 pero me entero porque a veces pasan cortos en las noticias, y lo de... Pobre de la nata le vienen enrojando la víbora, lo van a ahorcar con la víbora, es retardado total, pobre es un inútil, ¿verdad? Él dice que tomó drogas, no es un inútil total, es un pobre tipo, yo le digo la verdad, le digo sinceramente, me da pena porque estaba mejor cuando tenía las plumas en el Maipo, que hacía de Shouma, que acá, porque acá trabaja cara descubierta, y es un payasito. ¿Sabe lo que pasa? Encuentra un auditorio muy especial. ¿Por qué? Porque la gente no tiene un político, no se refleja en ningún político. Entonces mucha gente que tiene rabia de abundancia, que le sobra, y muchas mujeres que quieren quedar bien en la peluquería, o en las mesas de confitería, que afortunadamente se juntan bastante, y se hacen bastantes horas, que algo tienen que hablar. Entonces, ¿qué es mejor de criticar a la presidenta? ¿Qué es mejor de decir, qué es criticar al gobierno? Porque esto no es de ahora, cuando estaba Evita, cuando estaba Perón, el punto era Evita. De todo, de todo, de todo. Se ganaba en toda la selección. Con Cristina pasa lo mismo. Es un motivo de charla, de gente desocupada, de gente que no tiene mucho que pensar. Entonces se refleja en este papanata, en este estúpido que está haciendo una fortuna, porque Marietto no va a encontrar otro como este, no. No le queda Macri, no le queda Biller, no le queda Pino Sol, no hay más. Ni hablar de la chiquita esta, la Lilita, ni hablar. Un papelón viviente, un papelón ambulante. Este, el otro Macri vaya a Buenos Aires, es un desastre. Ha roto la ciudad. La dinamitada. Otro inoperante, otro cuatro de copas, Marietto con este se ensartó, este no va más. ¿Le queda quién? Este que es cómico. Como no representa nada, ni es nadie, le queda la posibilidad a la gente de transmitir su bronca, o sus ganas de jorobar, en este marmota. Y este sale al aire, hace fortuna, está haciendo fortuna. Estoy seguro que sí. Está haciendo fortuna, porque no van a encontrar otro. La oposición, el único que tiene para reflejar algo de nada, es este tipo. Pero bueno, que le crezca la barba, que siga, ahora vamos, vamos a ver fútbol. A las 21.30 vamos a ver, a las 21.30, no sé si, a las 9, vamos a ver a Boca, vamos a ver a New, y la gente va a tener un descanso, de escuchar estupideces. Le digo por qué, digo que es un estúpido, un marmote, un retardado. Hace poco salió que el vudú, había ido con dos bolsas, al Uruguay, con dos bolsas de dinero, lo dijo, lo aseguró, fue y vino. A la hora que él decía, vudú, se lo estaban transmitiendo en directo por Canal 25, que estaba en una conferencia hablando con toda la gente. La persona que no es capaz de asimilar esos errores, directamente, es un estúpido doloso, es un estúpido que sabe que es un estúpido, y vende sus estupideces a un público que realmente lo necesita, porque el público lo necesita, se divierte, critica al gobierno, putea, y el 24, cuando hay que votar, Cristina otra vez adelante. Ese es el movimiento de este tarado.